Dolor, eterna vida mía, ser de mi ser, sin cuyo aliento muero. Goce en buena hora, espíritu mezquino, al sol del baile animador, y prenda su alma en las flores que el flotante lino de mujeres bellísimas engasta. Goce en buena hora y su cerebro encienda en la rojiza lumbre de la incasta hoguera del deseo. Yo, embriagado en mis penas, me devoro, y mis miserias lloro. Y buitre de mí mismo me levanto, y me hiero y me curo con mi canto. Buitre a la vez que al pico prometeo.